Actor estadounidense William Levy muere ahogado en un río.El actor estadounidense William Levy murió ahogado en un río donde había rodado escenas de una popular telenovela, dijeron el viernes las autoridades. Tenía 40 años.William Levy se fue a nadar el jueves por la tarde al río. La actriz Laura Londoño, quien lo acompañaba, dijo a la policía que el actor fue arrastrado por la corriente mientras ella que logró nadar hasta una roca, y que en dos ocasiones trató de alcanzar su mano. Laura se salió del agua, alertó a las autoridades y comenzó la búsqueda. El cuerpo de William fue hallado varias horas después, atascado entre dos rocas, según equipos de rescate. Director del Instituto Médico Legal del Estado, dijo el viernes al portal de Noticias G1, que el cadáver del actor fue hallado a 18 metros, 60 pies, de la superficie y a 320 metros, 1. 0-0-0 pies, del lugar donde fue visto por última vez. Confirmó que el actor se había ahogado. Los actores pensaron que el área que escogieron para nadar era segura, pero de hecho es uno de los lugares más peligrosos para bañarse, un funcionario del gobierno local, AG1. Esta parte del río en no es común. Para bañistas. William Levy hace duras confesiones sobre su infancia en Cuba. Hace 25 años, que el actor abandonó su querida isla, donde se sentía condenado a una vida pobre y miserable en busca de un futuro mejor en Miami. Hace unos días, William Levy celebró un aniversario muy especial, el de su salida de Cuba. Hace 25 años, que abandonó su querida isla para poner rumbo a Miami y vivir su propia versión del sueño americano, que en su caso incluye convertirse en una de las mayores estrellas de las telenovelas latinas. El actor compartió en Instagram un video con imágenes sacadas de su álbum familiar, en las que se le puede ver de niño. También habló de su infancia, que recuerda como unos años hermosos, pero nada fáciles. Con solo un cuarto de pollo por persona al mes, un pan por persona al día y raciones de comida limitadas, siempre tenía hambre, confesó. No teníamos lujos como pasta de dientes, así que usamos carbón y bicarbonato de sodio. Poníamos calcetines juntos. Para hacer una pelota de béisbol y jugamos sin zapatos, afirmó. Finalmente decidió abandonar su país natal con 20 años, acompañado de su madre y sus hermanos, en busca de un futuro mejor en un lugar donde todo fuera posible, donde no se sintiera limitado y el cielo fuera el único límite. Sabíamos que no importaba cuánto trabajáramos o estudiáramos o cuán grandes fueran nuestros sueños, siempre tendríamos los mismos resultados. Todos estábamos destinados a vivir la misma vida pobre y miserable sin futuro. Resume sobre los motivos, ¿por qué emigró? En su caso, llegó a Miami sin dinero y sin hablar inglés, pero a partir de ese momento comenzó una aventura que describe como un viaje increíble. Como despedida, William Yolas, gracias a todos sus fans, que lo han apoyado a lo largo de su carrera, y han permitido que se hagan realidad los sueños de ese pequeño niño cubano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!